Es importante, todo creyente hijo de Dios que ha leído las Sagradas Escrituras sabrá que uno de los llamados contundentes, enérgicos de parte de Dios en su palabra es que debemos pedir por la paz de Jerusalén. La Biblia dice en el Salmo 122, versos 6, Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Por qué tenemos que pedir por la paz de Jerusalén? Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey, porque cuando Cristo venga establecerá su reinado desde Jerusalén, porque serán y seremos prosperados los que amamos a Jerusalén y porque en su paz tendremos también nosotros paz.